Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia del Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Que la muerte amparanos, gran Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, saluda a los enfermos. Tercer misterio luminoso, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y en cierta, por los siglos de los siglos, Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara a la gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, consuelo de los afligidos. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre las mujeres, bendita tú eres Oh, mi buen Jesús, perdona a nuestros afectos, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, refugio de los pecadores. Quinto misterio, luminoso, Jesús se hace Eucaristía para alimentar a su iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descares la liberación, y lloramos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad, y Madre de misericordia. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, reina y señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que en este momento están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios. Y por las almas que en este momento, o este día están transitando hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Ave María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. Gracias. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres bueno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres misericordioso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que te apiadas de todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Amén. 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 todas nuestras obras, para que siempre comiencen en ti y en ti terminen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, observar sus preceptos, mandatos y decretos. Y así vivirás y crecerás y el Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que moriréis sin remedio. No duraréis mucho en la tierra a donde tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. Hoy cito como testigo contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues Él es tu vida y tus años en la tierra que juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra, Señor, es la verdad, y tu Rey, nuestra libertad. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que presta su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así. Será paja para que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Ahora, hermanos, los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! En mi mente, en mi boca, en mi corazón, esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces, decía a todos, Dios, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Bueno, como celebrábamos ayer, tanto a la misa de las seis de la mañana, como a la misa de las ocho, con toda la dinámica que llevamos a cabo, yo creo que si uno pudiera hacer un video y volver atrás anoche, pues no tendríamos que decir mucho, sino solamente volver a revivir las preguntas, la dinámica que hicimos y volvernos a situarnos. Y por eso vamos a estar escuchando repetitivamente durante estos cuarenta días, lecturas, salmos, evangelios, que vuelvan a llover sobre lo mojado. La pregunta, la pregunta vital, existencial, ¿dónde estoy yo parado? ¿A dónde yo voy? Y es una pregunta que yo no sé a cuánta gente sinceramente se la quiere hacer hoy en día y no nos ayuda. Tenemos por eso que en este momento histórico que nos ha tocado vivir, hacer un esfuerzo más grande que nunca, porque nosotros no tenemos un mundo que nos ayude, ya no nos ayuda, ni los aires de cuaresma ya nos ayudan. No nos va a ayudar absolutamente nada, porque el mundo no está en cuaresma. El mundo no cree en esto de la ceniza. Hay gente que hoy, hoy por hoy, no cree que después de esto hay más nada. Están convencidos. O sea, uno a veces vive en este pequeño mundo porque es un pequeño mundo. O sea, ¿cuánta gente usted conoce que vive así? Que tiene un poquito, un poquito de temor de Dios, que tome en serio su vida, que tome en serio a Dios. Pónganse en su misma familia. Gente que vive tranquilamente y va a la iglesia. O sea, que no es un mundo cristiano. Y eso no me voy a cansar de decirlo, porque yo creo que ahí empieza todo el equívoco en que nosotros nos encontramos. Bueno, Puerto Rico no es cristiano. Eso es una falacia. En este momento se está discutiendo en la legislatura y hay un cabildeo para que se cambie todo lo que tiene que ver, no solamente con el nacimiento de los niños, sino con la crianza de los niños. Y hoy me llamaron, mi primera llamadita de esto de hoy, padre, que usted pueda hacer, porque es muy posible que cambien esto y los padres no tengan ya patria potestad sobre sus hijos. Entonces, ahí es donde yo conecto con lo que él decía de Venezuela. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Vamos a ir más. Hermano, ¿a quién le importa el movimiento Pro Vida? O sea, tú te has dado cuenta que ni a los curas nadie le importa esto. Yo cuando veo que yo, alguien me dice, es que usted le ha cogido con mucho fanatismo con esto. No, es que esto, aún fuera de la religión, yo no sé, ayer me dijeron, ayer o antes de ayer, las estadísticas, en este momento muere más gente en Puerto Rico que nace gente en Puerto Rico. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Como la otra noticia que me enteré, ustedes saben cuándo es el día que más ron, esto está probado, que más ron se bebe en Puerto Rico, el Viernes Santo. Jaime, esto cambió. Miren toda la gente que estaba ayer a esta hora aquí. ¿Dónde estaban ustedes? Bueno, ustedes estaban aquí, pero aquí estaba esto así. Y eso que si sumo a la gente que vino por la mañana, no cabíamos, porque por la mañana estábamos mitad a ambos lados. ¿Dónde están? ¿A qué vinieron? Y yo veo que alguna gente dice, alguien me decía, es que padre, usted está siempre tomando estas cosas tan a pecho, ¿cómo las tomo? A ver, dígame, porque yo estoy, ¿cómo me las tomo? O sea, no importa, no importa, no importa que no nazcan niños. Bueno, no nacerán niños cristianos, porque niños musulmanes siguen naciendo. Carlos, ¿tú te das cuenta de la seriedad de esto? Entonces, la iglesia ahora le dice a la iglesia, la iglesia se pregunta a sí misma, ¿qué camino has tomado, iglesia? Esa iglesia eres tú y soy yo. ¿Qué camino usted ha tomado? ¿Qué usted está viendo que sea agradable a Dios? La primera lectura es una joya, porque ahí está el plan de vida. Si yo pongo delante, tú me encantas cuando le dicen a Israel, a Israel es la iglesia hoy. La iglesia es el nuevo Israel. Pongo de ti, es precioso, no quiero poner la palabra mía, quiero poner la palabra de Dios, para no quitarle ni ponerle. pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tu descendencia, oigan lindo, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues esa es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. O sea, ¿cuánta gente cree en esto? De escoger, yo voy a escoger la vida. Y la vida es Jesucristo, Él mismo lo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso se muestra cuando uno cambia de carácter, cambia. Entonces hay gente, y gente que viene aquí, gente que va a la iglesia y va a retiro y va a todo. Dice, padre, ¿usted seriamente cree que la gente cambia? Digo, oye, si esto no es así, díganmelo, porque me quedan unos años para quitarme esto y va a vender tomate. Porque si la gente no cambia, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Para qué vinimos anoche aquí? Si tú vas a ser la misma persona, con tu carácter, tu rabieta, esa cara de vinagre que tiene, por favor, díganmelo, porque yo he perdido mi vida. Si nosotros no podemos cambiar radicalmente, de que yo era una persona agriada, yo soy una persona dulce, era una persona egoísta, ahora era una persona generosa, yo estaba en el vicio y ya lo dejé. Si usted no cree que eso es posible, que usted no, adhiriéndote a Dios, Dios hace un cambio radical en la vida de uno. ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué tanta ceniza y tanto cuaresma y tanto ayuno? Si yo, vamos a ponerlo así, estoy predestinado, que eso fue una herejía, la predestinación. O sea, yo nazco y ya yo estoy predestinado a ser así. ¿Para qué? ¿Para qué dar un retiro más? Si ya yo estoy predestinado, si yo voy a ser criminal, o sea, que yo voy a ser criminal, no hay, no hay break. Y no puedo, quizá usted no lo lleve hasta esas alturas, pero uno va, y uno tiene que haber algún tipo de cambio, que fue el evangelio del domingo, los frutos. ¿Y cuál es el fruto? El cambio que uno va teniendo, y uno lo ve, yo lo he visto en personas. Claro, este cambio no se da si uno no es serio. Las dos preguntas que habían allí con el espejito que ustedes tenían. Si esto no es serio, si uno no, no es bobería. ¿Qué ahora yo siento? No, 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 eso no es. Y hay tanto de eso, bendito, que a mí Dios me dijo, no, no. Es algo que nadie se da cuenta nada más que yo. Y los que viven conmigo, por supuesto. Y yo les hice a ustedes, porque por eso es que yo quiero tanto a Venezuela, en aquella vez, que de las muchas veces que yo fui a Venezuela, en aquella casa, con aquella maestra, ¿no? Yo no sabía que era maestra. La mujer encantadora. Y acuérdense que estábamos en el jardín, aquella Venezuela que se perdió, bendito. Estábamos en Valencia, Valencia, Venezuela, una ciudad muy bonita. Y yo le dije, ay señora, gracias por estar, me quedé en su casa. Y me dijo, qué dulce usted, qué muy risa. ¿Cómo padre, risa? Fulano, ven acá. Y yo le dije, ay, ¿qué yo habré dicho? Porque a veces una palabra en un país dice una cosa. Entonces, mira lo que dice el padre, que yo soy dulce. Y empieza que el hombre, no, pero padre, ¿qué usted dice? Y yo le dije, ay Dios mío, ¿qué yo dije? Entonces, fulanita, menganita, bajó a los hijos. Digo, ay Dios, aquí me he metido en un lío, no sé. Porque a veces palabras que usted no puede ser en algunos países, algunos verbos. Y entonces ellos muertes risas. Padre, usted no sabe lo que usted ha dicho. Entonces, yo estaba ciscado, sinceramente. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de que yo digo, ¿qué pasó aquí? Yo lo que digo, que el día de hoy era muy dulce. Dice, ay padre, perdone, es que, perdone, esto no tiene que ver con usted. Padre, yo por poquito destruyo esta casa. ¿Cómo? Sí. Yo soy maestra en un colegio público, tipo high school, aquí la llaman escuela superior. Y ahí yo tengo un muchacho, y ella es bajita, bastante bajita. Dice, que a mí me pasan como siete veces, mulatones venezolanos fuertes. Y allí yo tengo que estar con un palo en la mano, porque allí no hay tantos jaleos de servicios. Y me vienen y le meto cuatro palos, y aquel colegio lo llevo yo como un campo de concentración. Y ese carácter, que yo tenía ese colegio, que lo tengo carajo, que allí todo el mundo que se pasa, le meto un palazo. Yo esa actitud la traía para mi casa. Y yo, en esta casa, yo creía que era una sucursal de mi escuela. Y ya mi marido estaba al divorciarse de mí, porque no me soportaba. Y mi hija, de hecho, mi hija se fue de la casa. Yo un día tuve una conversión, Padre Willis, en un retiro de la renovación. Y a mí Dios me cambió el carácter. Ahí, ¿ves? Dice, pero yo desde entonces, Padre, yo tengo mi grupo de oración, yo cogí esto en serio. Y con ese cambio, vino la bendición a mi casa. Porque esto funciona, si usted lo coge. Pero ahí está la cosa. Por eso hacía las preguntas, ¿dónde estoy yo hoy? Y hay gente que yo la veo, o sea, por lo menos así, que es la misma de siempre. Pero no es la misma de siempre, sino es la misma cosa. Digo, pero ¿por qué no cambiamos? ¿Qué pasa? ¿Qué obstáculo? ¿Qué asentamiento ha habido en nuestras vidas por algo o por alguien que nos ha quitado a nosotros esa presencia de Dios? La tuvimos en algún momento, la tuvimos. Hay gente que la pierde muy temprano por su vida, por su niñez maltratada, por cosas. Y hay gente que la pierde inclusive dentro de la iglesia. ¿Cómo que dentro de la iglesia? Sí. Mira los sacerdotes que aún. Es que nadie está... O sea, la cuestión es que usted que aquí se puede comprar algún salvavida. No, no, no existe salvavida. Existe aprender a nadar. El salvavida no, es saber nadar. Es saber, uno decir, nadar en mi propia vida, saber a dónde yo soy. Y no mentir, no, no. Tratar, esto no va aquí, Padre Will, esto va aquí. Quítate esto, pon aquello. Que por eso empiezan las famosas disciplinas de cuarema, el ayuno, la abstinencia. Pero, ¿qué hoy para ustedes significa ayuno? Dejar de tomar una cosa. Puede ser, si usted come el hongo y goloso, puede ser algo por ahí. Pero dejar algo que me guste. Ayunar. ¿Qué significa ayunar? ¿Qué significa orar? Son las disciplinas famosas, las tres pilares de la cuaresma, penitencia, conversión, ayuno, y limosna y ofrenda. ¿Qué yo voy a dejar? ¿Qué yo voy a entregar? Y hay gente que no, es que no es que no lo vaya a hacer, es que no sabe lo que tiene que hacer. Ya en mi computadora, cuando llega la palabra ayuno, bueno, voy a dejar de tomar Coca-Cola. Bueno, si usted es vicioso de Coca-Cola, quizás, pero Coca-Cola. No, yo decido no comer chocolate. Chocolate. Y la lengua, y el comentario, y la pesadez, y el carácter, y las salidas esas. ¿Y por qué no te metes por ahí? Porque eso ahí es serio. El chocolate no es tan serio. Y el chocolate no va a cambiar mi carácter. Lo otro sí. Lo otro va a cambiar mi ejecución como persona. Y ahí es donde Dios empieza a proyectarse. Porque para bien o para mal, señores, nosotros somos el conducto por el cual Dios se hace visible. Yo digo, señor, ¿por qué tus mentiras? Mira, tú hubieras aparecido tú y esto se ve. No, el que hizo a la iglesia, como él quiso doce hombres que estaban muy lejos de ser perfectos. Muy lejos. Muy lejos está. ¿Y por qué los quiso a ellos doce? Porque era como un vaticinio de lo que iba a ser la iglesia. O sea, no, yo voy a hacer, yo voy a, yo voy a, y después Pablo, Pablo lo va a decir. Dios ha escogido la basura. La palabra a traducir es la basura de este mundo para confundir a los babes. O sea, ¿por qué me escogió a mí? ¿Por qué escogió al otro? Porque si tú te dejas, tú puedes ser una proyección de Dios. O sea, ¿quiénes son estos santos? Esta gente, San Fulano y San Mengano. Gente que un día tomó esto tan en serio que se convierte en una proyección de Dios. O sea, el que veía a Teresita, el que veía a Francisco, el que veía a San Martín, el que veía a Rita, el que veía a Elena, el que veía a Wenceslao, el que veía a Roberto. Todos estos santos, toda esta gente tuvieron una trayectoria que desgraciadamente nunca hemos hablado de su vida, de su vida. Hemos hablado ahí la parte bonita, pero ninguna persona, ninguno de ellos, ninguno, ninguno, fue perfecto. Eso sería una barbaridad, eso sería una mentira, eso no tendría fundamento ninguno. Esta gente tiene que haber tenido, ¿por qué? ¿El único perfecto quién es? Dios es el único perfecto. Inclusive, cuando alguien le dijo Maestro Bueno, le dijo, ¿por qué me llamo Bueno? Si Bueno solamente es Dios. O sea, ni Él. Desgraciadamente hemos hecho toda esta vida de gente que parece que levitaba. No hombre, esta gente tiene que haber tenido malos pensamientos y cosas porque eran seres humanos. Pero ellos un día tomaron en serio su fe, su creencia. Jesucristo va a ser clave en mi vida como en tuyo. ¿Pero qué hemos hecho? Es que yo entiendo, o sea, y yo, no entiendo todavía y tenemos que meter manos porque cada día hay otra ley y que hay otra ley. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y yo esta mañana, yo empecé el día hoy y yo le decía, Señor, ¿por qué yo tengo que levantarme con esta julepe? Y yo me imagino que me diga, porque a mí me da la gana y porque tú no puedes estar ausente de lo que está pasando en este país. Y ahí están en la legislatura inventando cosas y haciendo barbaridades y aquí todo el mundo es... Bueno, Anita, prepárate que tú y yo vamos a tener que correr el país con 90 años si Dios no lo permite porque no va a haber nadie que venga detrás. Porque no hay niños, los niños no van a nacer. No hay niños, la gente no quiere tener niños y cuando van a tenerlos, los matamos. Y aquí le importa un leo. A ti te importa más tus deambulantes, pero aquí todo el mundo se ocupa de la gente, pero nadie se ocupa de mis niños en el seno de su mamá. Porque por lo menos el deambulante tiene a Carlos, los de la gente de los animales tienen la protección, hay unos anuncios de animales, especialmente los perros, preciosos, como es el otro, hay uno por San Patricio que este perro espectacular que está como la mía y se dice ellos nos necesitan a nosotros y nosotros los necesitamos a él, a ellos. ¿Cuándo usted ha visto una cosa con un niño así? Los perros tienen más promoción que los niños. Todo el mundo aquí tiene promoción. Ahora, un niño en el sitio más sagrado que uno puede existir, están viendo a veces si yo me puedo hacer el aborto a los siete meses, a los ocho meses. Legislación, a ver cómo me pueden matar más fácil, sin permisos de ningún tipo y todo en nombre de la ley de los hombres. Y ustedes no creen que esto va a tener consecuencias. Porque si no hay voz aquí, la voz de los niños asesinados son las que van a clamar a su padre. y saben que yo estoy orinándome los pantalones porque Dios va a responder por ellos. ¿Y dónde están nuestros obispos? ¿Dónde están nuestros no? Calladito. Estamos en otras cosas y a mí me da mucho miedo porque Dios es bueno, misericordioso, dulce y tierno, pero Dios es Dios. Y yo creo que nosotros ¿quién hace reparación por estos niños? Si la pobre Vidalia fue que hizo los muchachos, la muchacha ustedes, el rosario de los 40 días y lo que fue fue un grupito. Es que no nos interesa el loco. Hay que por lo menos vamos a aceptar. A nadie le interesa. Claro, a no ser que mi nieto esté naciendo. Ah, entonces esto cambia. Pero como yo no tengo ningún nieto por nacer, bueno, yo tengo un sobrino nieto, pero más nada. Entonces, venimos a misa, pero claro, si hay gente que viene a misa a dormir. Entonces, bueno, es que digo, o sea, yo entiendo cómo usted puede estar en una misa durmiéndose por mucho sueño que yo tenga. O sea, la misa para ti te duerme. O el cura es muy malo, pero el cura fuera muy malo y va a consagrar. ¿A ti te pasa algo, mami? Y el hábito no es ser monje. Y hay que tomar esto en serio porque es que lo que le queda al mundo somos nosotros y miren la edad promedio a los que estamos aquí. Y yo sinceramente tengo una conversación con un judío joven que en un autobús, tú estabas en esa peregración cuando fue Damián, que fue una peregración muy grande, había dos autobuses y en uno hay un guiado, hombre, pero en este día era mucho joven, Damián, judío, judío, mucho joven que se fue para, era mexicano de familia rica y se fue para Israel a un kibbutz, esos son los judíos de clavo pesado, ¿eh? Y me acuerdo que me dijo, padre, yo puedo sentar aquí, claro, me dijo, siéntate, y bien empezó a hablarme de los palestinos, de la cuestión, del problema de Israel y cuestiones. Y es así, de pronto, me dijo, mire, padre, Willy, le voy a decir algo, al mundo solamente le quedan ustedes. Yo no quise ser prepotente porque, o sea, voy a decirle, digo, tú dices, los cristianos dicen, no, 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 no cristianos, no, usted me perdona, no, aquí viene mucho autobús de otras religiones, de los, fulano, me mencionó grupos muy específicos que traen 50 guaguas, no, eso no. Al mundo solamente le queda una voz y es la voz de la iglesia católica. Si ustedes, oigan, esto es un judío, no estaba en camino de convertirse ni nada de eso y si ustedes se callan, nosotros estamos perdidos. A mí, a mí esa conversación nunca, Jaime, se me ha olvidado porque es que no me la estaba diciendo un legionario de Cristo ni uno de los Pus Dei, me lo estaba diciendo un judío, 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 que te diga, aquí la única, nosotros estamos perdidos, pues, nos está hablando de la realidad de Israel, nosotros estamos encapsulados y nosotros tenemos que estar aquí porque el día que nosotros empecemos a casarnos con otra gente, perdemos la identidad y esto se acabó. La única voz que le queda a algunos veces de nosotros son ustedes y no ustedes, 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 iglesia católica. ¿Y quién es esa iglesia católica? Ustedes. y por donde vamos y no me lo dijo pero clarísimo y si ustedes se callan estamos perdidos. ¿Quién va a hablar por tus deambulantes, papos? A nadie le importa a ellos. ¿Quién va a hablar por la gente que está en la calle? ¿Quién va a hablar por el niño no nacido? Por eso es que estamos comiendo porque la gente está, las iglesias están llenas pero de gente que no le importa un bledo. ¿Quién le importa un niño en el seno de su madre? Y entonces yo creo que este es un tiempo de, véase que si de abstinencia es un tiempo de concientización. Yo creo que por donde estoy por eso esa pregunta de él que hay alguna gente que yo la vi seria. Hay unas personas inclusive un poco acongojadas porque es que cuando uno cojo un espejo y no se mire Anita ¿a quién tú estás viendo ahí hija? Tú sigues con lo mismo o sea y la cuestión es que tú eres como ministro pero ministro ¿de qué? Usted es con frades pero ¿con frades de qué? ¿cura? ¿cura de qué? Porque tú estás ahí pero no entonces por eso es que ven que la calidad del servicio está fatal porque como yo dije ayer que eso no es mío ser padre amador del magnífico lo que tú estás haciendo es algo bueno pero estás haciendo mal ¿qué es el problema? Tú decoraste pero ¿cómo decoraste? Pusiste el mantel pero lo pusiste bien que oígame ese Dios yo tengo que no tengo ganas de ir mucho a España pero yo iría nada más a donde esté ese padre si el padrecito yo quiero darte un abrazo se cura y no está plagiando nada claro es un hombre brillante porque siempre está citando pero eso mismo de ayer ya cuatro personas me han dicho padre yo no había caído en eso digo yo tampoco cojones tú que estás siempre con tus cosas yo nunca había oído una frase tú que guías tantos grupos y tantas cosas yo no había oído a lo mejor tú que eres muy inteligente yo nunca había reparado en eso de que no es hacer algo bueno sino hacerlo bien porque hay tanta gente que hace cosas que están buenas y no son malas pero no están bien hechas no es que tú estés ahí es que lo estés haciendo bien no es que yo estés hay cura que dice misa todos los días pero eso es superman en acción entonces celebrar una misa es buena o es mala ¿aló? es una cosa muy buena ahora que la gente ni te ve la cara ni vio la hostia porque aquello fue así es una misa muy mal celebrada y es que es que todo y es que si usted se pone a ver se llama calidad calidad se llama calidad la calidad de la acción del cristiano y empieza Tania por ti misma empieza por uno mismo el peso mi salud mi contacto mi familia que no funciona no importa que mi familia no funcione ¿a quién le toca funcionar si yo soy cristiano? a mí no porque no me llamaron no llámalos tú a ellos porque mientras yo estoy si no me llaman yo no llamo estás al nivel del que no cree ni de la madre que lo parió pero ve no porque ellos son así y tú no que eres diferente no puedes ser un poquito diferente a ellos ahí está y claro esto exige una violencia y hay que humillarse y hay que tragarse la lengua y hay que volver a nadie le gusta esto pero tú que estás ahí también tú crees que a Jesucristo le gustó la cruz a ver tú crees que a Jesucristo le gustó la cruz ¿y por qué la tomó? ¿por qué la tomó entonces? porque era masoquista porque esa era la voluntad del padre y cuando es la voluntad del padre no se cuestiona pero la gente entonces buscamos algo cosy cosy si la cuaresma no se la cuaresma hermano la cuaresma cae pesada usted mañana no puede comer carne cómase la vaca pero coge ese teléfono y llame a su hermano con que hace cinco años que usted no se hable y cómete una vaca completa ¿por qué no comí carne? yo ayer no comí carne hoy hice un ayuno ¿y desde cuándo tú no te hablas con tu hermano? entonces nos sentimos que somos muy buenos porque yo no a mí una persona dice yo nunca he dejado de comer carne he dejado de comer carne un viernes santo pero sí pero tienes un carácter cará puñetero que ojalá te hubiera comido tú una vaquería y hubiera sido que casas con un una papita frita te hubiera alegrado tanto el alma que hubiera sido mucho más agradable con la gente pero nadie quiere coger el toro por los cuernos entonces nos quedamos en esta cosilla no hermano no la desperdicie pues yo no sé por qué a mí me tiene algo aquí que esta cuarema no va a ser igual todos estamos con Venezuela aquí yo tengo Venezuela aquí el sábado hay una el sábado hay una manifestación ya se ya Guaidó se reunió con todos los sindicatos es que Venezuela está colapsada está colapsada o sea se reunió con todos los sindicatos de Venezuela ya le han dicho cuente con nosotros ya hay varios militares más el sábado todo el mundo para la calle y si dispara y yo estoy pidiendo y quiero que sepan que las famosas opciones sobre la mesa no es un cuento chino tú sabías Anita tú que estás media hoy droga tú sabías que que todas las bases aquí en Puerto Rico están en estado de alerta y la Guardia Nacional está ya llamada y me acabo de enterarme ayer que hay un portaaviones en la base de Santo Domingo listo para hacer par ¿y a quién le importa? a mí me importa porque yo a Venezuela la quiero mucho las experiencias que yo he tenido de Dios la experiencia que tuve renovación en Venezuela la experiencia de la renovación carismática más grande que yo he tenido de vida son dos una fue en Barquisimeto y la otra fue en Chihuahua Jiménez esos dos acontecimientos yo más nunca los voy a tener en mi vida jamás pero una fue una fue con jóvenes que hace hace poquito me encontré padre yo soy de los jóvenes de Barranquilla imagínese usted que fue una eso fue un congreso juvenil a nivel de Venezuela vinieron todos los obispos de Venezuela y había tantos jóvenes había esa de la jornada mundial me pasa que no voy a venir aquí a hablar como venía y a chámela había tanta gente que a aquel tiempo Venezuela era una Venezuela por lo menos respetuosa de la iglesia los cuarteles del ejército que diferencia qué diferencia empezaron a dar los catres de los soldados porque ya no había donde meter más jóvenes no había lugar aquello fue yo me erizo yo me fui un mes porque yo no tenía parroquia yo me fui un mes de Puerto Rico para organizar esto y me acuerdo que me dieron me alquilaron porque claro era todo un estafa aquello fue espectacular yo me acuerdo todavía cuando entraron todos aquellos son como cincuenta y pico de obispos en Venezuela todos en procesión aquello fue espectacular y cambió la vida de hecho el otro día me dijo un joven y dice padre Will usted no se acuerda pero usted cambió la historia de Venezuela porque allí salieron sacerdotes religiosas fulanas menganes peraceos como no voy a estar con Venezuela aquí y gracias a Dios y a mi mamá Elena y a mi papá Wilfredo me enseñaron que en la vida uno puede hacer cualquier cosa pero no mal agradecido yo digo que le importa esto a mí a mí me importa a mí me importa a los niños porque hay uno que viene en camino y ya está a llegar y está en el vientre de mi sobrina nieta por eso así como me importa ese me tienen que importar todos porque esto es el cristiano hermanito no es cuestión de ese mundillo pequeño yo no entiendo que nos hemos hecho mundos dentro de la iglesia que el grupo este es el grupo aquello entonces estamos todos y nos sentimos porque no es que eso eso de los cofrades no eso de los de los no sé qué pero hermanos que cofrade y que niño muerto es de la parroquia es de la iglesia pero nos hemos ido desprendiendo y desprendiendo de una realidad que nos que nos da la cara y yo nada más que les digo miren para atrás todos esos bancos ayer estaban que estaba la gente aquí como sardines en lata ¿dónde están? o vamos a tener que todos los días poner ceniza y yo se lo dejo ahí porque esto no es solamente para mí cuaresma es un tiempo de sensibilización a nivel de alma de sentirse parte de este mundo de sentirse yo me siento parte aquí ya la otra cosa en esto o sea tanta gente que necesita y tanta gente que se ha reducido prácticamente a esto no pues mire yo creo que usted tiene que hacer unos ajustes y cuál va a ser su ayuno su ayuno va a ser un ayuno de egoísmo sea un poquito menos egoísta sea un poquito más sensible sea un poquito más generoso sea un poquito más suave sea un poquito más sabroso con la gente agradable cariñoso y a lo mejor coge el teléfono coge el teléfono y hace una llamada pero me va a colgar el teléfono no importa ofrece el colgadera de teléfono como si fuera a dejar de comer carne viernes porque porque es que orió mi orgullo pero que mayor ofrecimiento que el orgullo ven lo que le estoy diciendo por eso no se me hagan una religión de confort yo no comí chocolate chicos tiene 50 años y está toda la vida con el chocolate y la bobería mete mano donde tú sabes que es y ahí sí que no no yo no llamo no llamo esto el pequeño mundo que gira alrededor mío entonces yo yo no comí carne no yo no me he hecho chocolate y tú crees que por eso hay que hacerte un altar y aquí todo el mundo tiene un cabo suelto todos los otros tenemos un cabo suelto este es el momento para eso es la cuaresma porque todo esto va a caer donde en una confesión pero acuérdese que cuando usted vaya a confesarse tiene que haber un elemento que se llama de qué arrepentimiento y propósito si no no hay sacramento si yo estoy confesando me digo me robé un caballo ponga cuatro que me voy a robar cuatro no no uno hace todo lo que uno pueda usted voy a hacer algo y tan gente que está tan cerca de uno y a veces es confrontar una realidad mira tengo que sentarme contigo porque yo puedo yo no puedo permitir que esto siga así tú sabes la realidad es que tú tienes que cambiar y porque tú no la has cambiado eso es mucho más difícil que dejar de comer carne el viernes y quién aquí no tiene que hacer eso dígame de verdad todos ay pero sentarme con esa persona si te tocó no puedes dejarlo para mañana porque esa persona está caminando torcidamente y tú no le has dicho que no es por ahí es que no quiero buscarme el problema no tú ya estás en el problema porque sabes que está caminando torcidamente y no lo dices porque yo lo que no puedo gente brincando de iglesia en iglesia ay Dios mío yo no así no es así no es así no es y busca una comunidad confronta tu fe meta mano hermano porque es que vale la pena ahí donde está la bendición cuando uno se abre a la gracia yo no me voy a abrir a la gracia mientras yo tengo un montón de cosas que no dejan abrirme a la gracia deja de estar contando cuentos y empieza a contar la historia de tu vida amén acudamos a Dios que nos invita a seguir las huellas de su hijo amado Jesucristo y digámosle con confianza ten piedad de nosotros Señor para que la iglesia como madre y maestra comunique la vida que viene de Dios y forme hombres y mujeres libres responsables comprometidos con el evangelio y con los hombres de nuestro tiempo oremos con fuerza hermano con fuerza para que los gobernantes reyes y responsables de nuestro mundo pongan su confianza y respeten los derechos de todos los hombres oremos ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros para que el corazón de los cristianos no se resista a la gracia y para que escuchando la palabra de Dios la vivamos con fidelidad oremos ten piedad de nosotros Señor para que los que cada día cargan con la cruz de la enfermedad el desempleo la marginación y la guerra permanezcan unidos a Cristo y confíen en su poder que les salva oremos ten piedad de nosotros Señor para que no decaiga la fe esperanza y amor de los que gastan su vida en el servicio a los más pobres a los que no conocen el evangelio y a los que son excluidos de la sociedad oremos ten piedad de nosotros Señor para que nosotros en este tiempo de conversión que es la cuaresma dejemos que Cristo nos transforme según su plan oremos ten piedad de nosotros Señor por la salud de Lalo Ortiz Marie Piper Aníbal Zambrana Marian Vaquero Tirado Isabel Forte Ramos Aura Gómez y el hijo de Richard Carmona Richard Carmona roguemos al Señor ten piedad de nosotros Señor por el eterno descanso de Santos Cartagena Cosmelina Sánchez Casillas Edwin Muñiz Planas Felipe Duque López Edwin Muñiz Planas Javier Muñiz Olga Alcalde Picón Oscar H. Picón Angulo y por las benditas almas del purgatorio oremos al Señor Ten piedad de nosotros Señor Escucha Señor a tu pueblo que con fe te suplica y concede a cada uno de los que acudimos a ti gastar nuestras vidas anunciando tu evangelio por Jesucristo nuestro Señor Amén Desde hoy en adelante vamos a estar haciendo en todas las misas una ofrenda esta ofrenda por el tiempo de cuaresma que es parte del ambiente la vamos a dirigir para la convivencia para la que pueda ser una convivencia que pueda sufragar sus gastos o sea que de lunes a jueves vamos a hacer esta ofrenda como usted pueda ¿verdad? y los viernes esa es aparte para el guardia que cuida nuestros predios pero hasta el último día de cuaresma por ese tiempo así que el Señor bendiga esta ofrenda y que el Señor la bendiga de tal manera que nos ayude a poner este evento evangelizador que celebramos todos los años en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo Amén 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 el Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo 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 Amén el Espíritu Santo Amén el Espíritu Santo Amén Pero tú me amas y moriste por mí, ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy, tuyo soy. Orate hermanos para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para avanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad Señor las ofrendas que presentamos sobre tu altar, para que nos consigan tu misericordia y así glorifiquen tu nombre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque concedes generosamente a tus fieles, disponerse con gozo a la celebración de la Pascua, con un corazón purificado, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, y participando en los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, proclamamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar en el cielo y la piedra de tu gloria, oh santo en el cielo, bendito es que viene en nombre del Señor, oh santo en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual podía ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como Padre. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos. Para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu propósito y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Santos, Cosmelina, Edwin, Felipe, Edwin, Javier, Olga, Oscar, y las benditas salvas del purgatorio a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Dios, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la habitación y víbranos del mal. Víbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Porque tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que nos bendiga elmazio de Dios, REDO DE Dios, que quita el pecado del mundo, Tener piedad de nosotros, Tener piedad de nosotros, Tener piedad de nosotros, Tener piedad de Dios, que quita el pecado del mundo, para la nuestra paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será para la sangre. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. guarde en mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, enseñaste a tu pueblo el camino de la vida eterna. Te pedimos llegar a ti luz inextinguible por este mismo camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Conserva los pepidos, Señor. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Conserva los, confórtalos, en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inmútil. Conserva los y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti. Y sin embargo tienen un corazón humano, con sus humanas debilidades. Conserva los como la inmaculada ocia, que diariamente entre sus manos sostiene sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Amén. San Miguel de la Cámara, defiéndonos de la batalla. Sé nuestra defensa contra las hechanzas del demonio. Amén. Padre de Dios, en ti su poder, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que andan dispensos por el mundo para la repetición de las almas. Amén. Tres cosas nada más. Primera, la más importante. Ustedes saben que nuestra fe, nuestra fe cristiana, católica, la expresamos con muchos signos. De hecho, quiero quizás para toda la parroquia, porque en Migdalia se ocupa mucho de la liturgia, y el otro día, pues, le pidió a Rafi, uno de los sacristán, que diera un taller sobre todo lo que hacemos aquí, y he recibido muchísimas, he recibido muchas reacciones sobre el taller. Y él dice, una persona, ya le decía, padre, yo creía, pero gestos, todo, la liturgia, porque, y me alegro mucho, ¿verdad?, porque todo, es que la vida, nuestra fe católica se expresa a través de todo esto. Y digo esto porque yo desde aquí me fijo que la gente no sabe hacer la señal de la cruz. Ayer mismo la monseñora que viene a misa dos domingos, yo decía, ¿qué es lo que ella está haciendo?, lo hizo tres veces, era, o sea, ¿qué está haciendo?, entonces otros hacen esto, ¿qué es eso?, usted traza sobre usted la señal de la cruz, no una crucecita, si no, no lo haga. Nosotros hacemos que de ahí viene la tradición mexicana, que la Santa Cruz baje del cielo, sobre tu cuerpo se extienda, de todo mal y peligro la Santa Cruz te defiende. Usted traza, que usted coge muchas veces con agua bendita, pero esto de, ¿qué es eso?, entonces hemos ido, y es que pasa, y no es culpa de usted, nadie ha corregido, no es regañar, es que aquí allá atrás hay un maestro retirado, o sea, si usted ve que sus alumnos están haciendo algo malo, tú no los corriges. Mira, esto lleva acento, esto no se dice así, entonces, mi deber como maestro es, o sea, esto, esto, no lo haga entonces. Porque lo hermoso de hacerse la señal de la cruz es trazar sobre usted la señal de la cruz, es igual que esto de, ¿qué es eso? Yo estuve así, pero después había mucha gente, pero ¿qué está haciendo ella? Ella cogió, y en vez de hacer esto, que son tres cruces, por la señal de la Santa Cruz de nuestros seres míos, Son tres cruces, es una aquí, otra aquí y otra aquí, pero ella cogió eso con, ¿y esto qué cosa es? Otra nueva versión. Entonces otros hacen así. Eso es espiritismo. Eso aquí atrás es para que no te caiga un muerto atrás. Ustedes no se ríen. En espiritismo se llama reguardo porque te echaron un muerto y eso es una expresión que ellos tienen. Y para mí, que me echaron un muerto, yo me reguardo haciéndome con agua bendita eso aquí atrás. Eso no es católico. ¿Y cuánta gente entra? Pam, pam, pipipum, y patapam, patapam. Se le digo esto porque por eso hemos contaminado tanto la fe católica que a gente dice, ahí te leí un muchacho el otro día, muy buen muchacho, muy bueno. Y él está entrando en la fe y está leyendo el libro y entonces dice, padre, yo estoy teniendo un problema. Tienes problemas con la mujer, pero la mujer no está donde está el pobrecito. Tú te has vuelto fanático, dice. Y él decía, no es que yo sea fanático, es que yo no puedo poner junto con esto. Y yo estoy mal, padre. Digo, no, amigo, tú estás bien. Yo no entiendo a la gente que entra. Oye, y vea que la misa, entonces empiezan a un santo. Yo estoy mal. Digo, no, amigo, tú estás bien. ¿Quién? ¿Quién corrige esto? Y eso es la cruz. Se traza sobre uno. Una cruz, no una crucecita. Usted traza con los tres dedos, que es la Trinidad. ¿Ve? Yo hago esto, ¿ve? Y se la cojo con agua bendita, que por esa agua y el Espíritu Santo y el Hijo de Dios. De Aguasitaca, Taca, Taca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aprendamos, porque ustedes lo están viendo. Lo otro es que no dejen de ir al retiro. ¿Vieron lo que habló hoy de la cruz? El que quiera, se niegue a sí mismo, tome su cruz, no de cada día, sino cada día. La traducción es, tome su cruz cada día. ¿Cuál es la cruz de ustedes? ¿Cuál es su cruz? Porque hay una. Él no me dio diez cruces, me dio una. El que usted se haya buscado veinte más, esa no trae bendición, porque esa me la busqué yo. Esas cárgan para mi cruz que Dios me dio, con ella me santificó. ¿Cuál es su cruz? Y tenemos este recurso que Dios nos ha regalado, vamos a utilizarlo. Ahí está la. O sea, que utilicemos esto. Esto es cuarema, ayudarnos de todo esto. Porque leyendo digo, pero si ese es el tema del retiro, la cruz, la sabiduría que hay en la cruz, la bendición que hay en la cruz. Y yo voy a estar sentado donde estás tú, ahí mismo. Pues yo quiero saber más de esto, porque yo muchas veces no sé cargar mi cruz. Yo muchas veces estoy peleando con ella y me pregunto, ¿y por qué mi vida no pudo ser diferente? Porque a Dios no le dio la gana. Pero lo que pasa es que yo no entiendo por qué a Dios no le da la gana. Entonces, dejo que, y esas son las cosas, porque usted no puede seguir ignorando su fe y su vida y su existencia. Porque esa existencia es la que usted mete en la cruz y con ese batido que usted llega a Dios. La materia prima de mi seguimiento a Cristo, ¿cuál es? Mi vida. Mi realidad. ¿Por qué yo en una etapa de mi vida me metí en esto? Averígüelo. Es lo que usted no puede dejar pasar el tiempo, pasar el tiempo. Y por eso todos los años somos iguales. Aquello que tú hiciste, aquel famoso, aquel adulterio, aquella porquería, aquel vicio. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué si yo no soy una mala persona? Yo no soy una persona que quiere ofender a Dios. Usted nunca se ha preguntado, ¿y por qué yo que no quiero ofender a Dios lo ofendo? Entonces ahí entra lo que dice Pablo, ¿por qué yo cometo el mal que no quiero? Eso es un misterio, pero tiene una explicación. Este señor viene. Utilícenlo, utilícenlo. Corran la voz. No para que venga gente, sino para que la gente que lo necesita pueda venir. O sea, yo no tengo en este periodo, ojalá yo tuviera más medios de comunicación para poder decir esto. Porque son momentos igual que la convivencia. Gente que viene, ¡ay, si yo hubiera sabido! Pero yo no puedo hacer, uno trata con lo poquito que tenemos, no tenemos mucho. Pero ustedes sí pueden correr la voz, ¿verdad? Así que eran las dos cosas que quería decir. Y también el hijo de ella va a estar, se opera mañana en el centro médico, una operación bastante delicada. Es de la espalda, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer mañana? De la columna vertebral. Si lo viene a buscar en ambulancia, Richard, yo lo conozco toda la vida, ¿verdad? Así que vamos a pedir mucho por él porque es una operación bastante delicada. Puede salir caminando como puede quedarse en una silla de ruedas. La columna vertebral es de esas cosas que no se tocan mucho. Pero vamos a pedir mucho por él y que esa operación sea para él acercamiento a Dios. Pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios. Que Dios todo lo puede, ¿verdad? Hermanos, que demos en paz. Gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.